Tengo que salir de aquí No tengo pa' donde darle Tengo que salir de aquí No tengo pa' donde darle La neta me ha ido mal Y no sé cómo aliviarme La neta me ha ido mal Y no sé cómo aliviarme Tengo que salir de aquí Aunque sea un paraíso El pueblo donde nací Ahora es solo pa' ricos ¿Qué han de decir de mí? Mis abuelos enterrados La playa donde nací Ahora todo es privado Tengo que salir de aquí No tengo pa' donde darle Tengo que salir de aquí No tengo pa' donde darle La neta me ha ido mal Y no sé cómo aliviarme La neta me ha ido mal Y no sé cómo aliviarme Por eso me fui pa'l norte Por quererle avanzar Le pagué a un coyote Y también me fue muy mal Hablaba con mis hermanos Pues tengo que aguantar En la maquilados años Ya me quiero regresar Tengo que salir de aquí No tengo pa' donde darle Tengo que salir de aquí No tengo pa' donde darle La neta me ha ido mal Y no sé cómo aliviarme La neta me ha ido mal Y no sé cómo aliviarme ¡Way, Faye!